Hola que tal amigos de nuestro canal, bienvenidos una vez más a Periodismo Objetivo Noticias, su canal de noticias de opinión. Tenemos el gusto de compartir con ustedes el informe de hoy. En un video que estaba circulando por las redes sociales, se puede apreciar a un grupo de militares fuertemente armados, comandados por un oficial apodado Pantera. En las últimas declaraciones, el video del general retirado Clíber Alcalá Cordones, antes de entregarse a las autoridades norteamericanas. Hace mención de este individuo como su enlace con un grupo de militares venezolanos que se estarían preparando para entrar desde Colombia a Venezuela por la península de la Guajira. El grupo de militares comandados por Pantera declara que están dispuestos a terminar con el régimen usurpador de Nicolás Maduro y su cúpula de ampones. Ya en horas de la tarde aparece otro video en el que habla Javier Nieto Quintero, capitán de la FANB, junto a otra persona de nacionalidad norteamericana, quien se identifica como Jordan Goudreau, miembro de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Venezolanos y compañeros de la Fuerza Armada, superiores y subalternos. Hoy, 3 de mayo del 2020, les habla Javier Nieto Quintero en compañía de Jordan Goudreau, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. El objetivo de estas palabras es primero aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación de que es real y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en este momento por la libertad de nuestra patria y de nuestros presos políticos. Número uno. Y número dos, es agradecerles y solicitarles muy responsablemente a los miembros de las Fuerzas Armadas, generales, comandantes, capitanes, subalternos, superiores, que por favor se unan a esta gesta libertaria Operación Gedeón, cuyo objetivo número uno es la captura de la organización criminal que hoy desafortunadamente dirige los destinos de la nación. Y número dos, la libertad de nuestro pueblo y de nuestros prisioneros políticos. Todo esto consagrado en la Constitución Nacional y en tribunales internacionales. Artículos 333 y 350 de la Constitución y los tribunales que hoy ordenaron la captura del cartel narcotraficante que desafortunadamente hoy dirige los destinos de la nación. Es evidente de que se han agotado todas las medidas electorales, democráticas, políticas, económicas, de todo tipo, y nuestro pueblo sigue aún sometido a un genocidio sistemático y progresivo. Por tal motivo no tenemos otra alternativa. Es la Fuerza Armada, la heredera de las glorias de Bolívar que hoy tiene en sus manos, en sus responsabilidades, sostener la república en este caos y trasladarla hacia un momento de transición hacia la democracia. Somos la única estructura con obediencia, disciplina, respeto y subordinación. Por tal motivo les agradezco que se unan a esta gesta libertaria y que Dios bendiga a Venezuela. En el video, el Capitán Nieto menciona la fecha de este 3 de mayo de 2020. Cudró, quien habla en inglés, dice que a las 5 de la tarde se lanzó una audaz incursión marítima desde la frontera de Colombia hacia el corazón de Caracas. Nuestros hombres continúan luchando en este momento. Nuestras unidades han sido activadas en el sur, oeste y este de Venezuela. El comandante Nieto está conmigo. El comandante Sequea está en el campo de operación peleando. No queda claro en el video por qué Goudró mencionó las 5 de la tarde cuando la operación, al menos en Macuto, ocurrió en horas de la madrugada. Por su parte, el Capitán Nieto informa que el nombre de la operación es Gedeón. Queremos aclarar que esta operación es real, que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en este momento por la libertad de nuestra patria y de nuestros presos políticos. Nieto pide también a las Fuerzas Armadas que se unan a esta gesta libertadora, Operación Gedeón, cuyo objetivo número 1 es la captura de la organización criminal que hoy desafortunadamente dirige los destinos de la nación. Y número 2, la libertad de nuestro pueblo y de nuestros prisioneros políticos. Goudró ha sido señalado de entrenar junto al general Clíber Alcalá Cordones a desertores militares venezolanos en Colombia. A mediados del mes de marzo pasado tuvimos conocimiento de que un grupo de mercenarios habrían pedido autorización al gobierno de los Estados Unidos para entrar a Caracas por Nicolás Maduro y sus secuaces para entregarlos a la justicia norteamericana y de esta manera cobrar la millonaria recompensa que ofrece el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No nos queda claro si este grupo al que hacen mención el Capitán Nieto y Goudró es el mismo al que referimos como cazarecompensas. Este último punto es materia de investigación por parte de un grupo de periodistas pertenecientes a una facción conocida como La Verdad por Venezuela. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, también conocido como El Meón, informó hace pocas horas del fallecimiento de ocho mercenarios en las costas de Macuto, estado Vargas, durante un supuesto intento de invasión a Venezuela. Nos llegó una información de que iba a haber un ataque a Venezuela por vía marítima, explicó Cabello, desde las escalinatas del Palacio Federal Legislativo, acompañado por constituyentistas. Esta acción militar fue repelida en las playas de Macuto, con el saldo lamentable de ocho fallecidos, dos detenidos, un lote importante de armas decomisadas y vehículos. El objetivo era ejecutar acciones sobre instituciones, personalidades y líderes sociales de la revolución, dijo Cabello. Una acción de mercenarios, un golpe contra la institucionalidad de nuestro país. Detrás están los mismos, promovidos desde Estados Unidos, desde territorio colombiano. Confirmó además que el capitán Robert Colina, alias Pantera, falleció en la acción. Colina fue mencionado por el general retirado Cliver Alcalá Cordones, como el responsable de recibir las armas que fueron incautadas recientemente por el gobierno de Iván Duque. En el sitio hay documentos, armamento de altísimo calibre, teléfonos satelitales, algunos de ellos con uniformes. Un casco con una bandera de Estados Unidos, un fanático del gringuismo que se siente como si fuera parte de los marines. Cabello agregó que por información del GPS de los teléfonos satelitales en manos de los mercenarios, las autoridades concluyeron que las lanchas rápidas salieron desde Colombia. Entre lo incautado se encuentra, según dijo, varias armas y seis vehículos tipo camioneta. Una lancha con dos motores fuera de borda y cartuchos de diferentes calibres. Cabello dijo que lo más grave es que esta operación fue financiada por el narcotráfico. ¿Quién la financia? ¿De dónde sale el dinero? Uno de los detenidos es un narcotraficante, agente de la DEA, dicho por él mismo y que está demostrado. Cuando ellos llegaron a la costa, hubo disparos. No sabemos si otros se escaparon. Uno de ellos fue capturado de esa manera. Hasta el momento no se sabe quién o quiénes son los que realmente están financiando esta operación. Pero la caída de más de ocho toneladas de alcaloides en el Caribe venezolano en la operación antinarcóticos que lleva a cabo el gobierno del presidente Donald Trump puso al descubierto la existencia de otro cartel paralelo al de los soles. Según una fuente en el estado Carabobo, el segundo cargamento, que fue de tres toneladas, no pertenecía a Diosdado Cabello o Nicolás Maduro y fue por ello que la semana antepasada el régimen ordenó un operativo para capturar a los dueños de esa mercancía. Lo que quiere decir que otro grupo de narcotraficantes estaba usando la ruta que maneja Rafael Acaba, la cual usa el gobernador de Carabobo para enviar alcaloides a Holanda y a todo el norte de Europa. Luego entonces había que desarticular esa competencia. Una fuente en el estado Falcón dijo que algunos de los responsables de esa mercancía lograron escapar de las manos del régimen de Nicolás Maduro. Muy bien señores, hasta aquí el informe de hoy. Muchas gracias por permanecer con nosotros hasta el final de este informe. Desde ahora quedan invitados a ver nuestro siguiente programa. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.